Ahora, ya yo sola con Najib, estoy iniciando el proyecto de la diabetes se puede revertir. Es un espacio para los adultos mayores y todos aquellos que tienen el problema. También doy clases de Zumba para adultos, Biodanza y todo lo que se relaciona con el adulto mayor. La tercera edad es muy importante y muchas veces está alejada de muchas cosas y provechos que se pueden dar. Deseo con todo mi corazón tener ese proyecto enfocado justamente en eso, en el adulto mayor. Y aprovechando la oportunidad, viendo páginas en Facebook, descubrí que había un curso que se daba aquí con apoyo de la embajada. Me interesó y he sido seleccionada. Deseo en tiempo poder aprender todo lo que aquí me puedan enseñar e implementarlo a mi negocio de forma más administrativa y aprender más lo que es el marketing. Es para mí un placer estar en este proyecto y espero culminar con satisfacción y justamente que me sirva para este nuevo proyecto que enfoco lo que es el turismo médico para el adulto mayor. Muchas gracias. 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 Gracias.